Por décimo tercera ocasión llega el sorteo extraordinario gordito de medio año cargado de un jugoso plan de premios y alta expectativa en la generación de utilidades para invertir en más de 500 programas sociales a nivel nacional. Este año el plan de premios de este sorteo supera los 2.636 millones de colones y viene en dos emisiones de 100.000 billetes cada uno con 10 fracciones. El sorteo se desarrollará el 4 de julio a las 7 y media de la noche, además del premio mayor de 400 millones trae 100 premios directos dentro de los cuales está un segundo premio de 80 millones de colones, el tercero es de 35 millones de colones, se suman 20 premios de 2 millones y 77 de 750 mil colones. El premio mayor es de 400 millones de colones, es decir vamos a tener un premio grandote de 400 millones de colones y que va a estar en dos emisiones como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde tendremos entonces el costo por entero es de 20 mil colones, 2 mil colones la fracción, son enteros de 10 fracciones y que pues están orientados de esta forma, ajustándonos pues a las necesidades actuales, a la situación económica y demás, que nos permitan entonces hacer una buena colocación, pero con un premio bastante gordito que sea motivacional, motivante para todas las personas que compran productos de la Junta de Protección Social. Tenemos en los premios directos 20 premios de 2 millones de colones, 77 premios de 750 mil colones. En la otra parte que son los premios indirectos tenemos, ustedes saben bien que pagamos por aproximaciones, tenemos 2 millones 500 mil, la serie del mayor 320 mil y el número mayor se paga 250 mil. En el número del segundo premio serían 40 mil, el número del tercer premio 20 mil y la terminación 40 mil colones. Siendo así que, como ustedes ven, tenemos un plan de premios bastante importante y jugoso, ¿verdad? Que este gordito de medio año participa con el acumulado. Importante recordar que ya el acumulado no tenemos por qué activar loterías, simplemente adquirimos la mayor cantidad de producto y pues quedamos participando para esta importante promoción. Y el otro dato importante del acumulado es que, si de aquí a la fecha del sorteo no ha salido favorecido, este acumulado estaría en 570 millones de colones. Es una cifra pues bastante importante. Y adicionalmente tenemos otra promoción pues que también nos ha permitido ayudar a mejorar la colocación tanto de la Lotería Nacional como de la Lotería Popular y es la promoción del Bicentenario. En esta promoción, ¿qué tenemos que hacer? Activar solamente dos fracciones de cada uno de estos sorteos y quedamos participando en importantes sorteos como son los 200 premios y los 8 premios. El gordito de medio año fue establecido hace 14 años, pero el año 2020 a raíz de la pandemia no se realizó, motivo por el cual este es el número 13. En esos sorteos, el gordito ha generado más de 9 mil millones de colones que se han invertido en diferentes acciones sociales. Desde el lunes anterior está en las calles ya el gordito de medio año.